En verdad era una situación que estaba resuelta ya hace una semana, pero se complicó por los temas que hemos conocido a través de los audios y la inestabilidad. Pero ya hoy, solucionado el tema, salvado el asunto, pues se ha confirmado que Gareca va a ser el técnico y mañana, al mediodía, va a ser presentado. Aquí está la historia. La espera terminó. Ricardo Gareca llegó a un acuerdo económico y deportivo con la Federación Peruana de Fútbol. Y firmó el contrato que lo une con la Selección hasta Catar 2022. La última reunión entre Edwin Oviedo, Juan Matur y Mario Cuppelli, abogado de Gareca, selló el compromiso entre ambas partes. Un nuevo contrato con cláusulas cuidadosamente revisadas. El respaldo del directorio, la garantía de tener la potestad en el ámbito deportivo para que el desarrollo del proyecto no se vea afectado por temas judiciales y todas las exigencias del técnico cumplidas, terminaron por convencerlo. La presentación oficial del Tigre se dará este miércoles al mediodía en la Villa Deportiva Nacional. La segunda era Gareca ya empezó. Y esperemos que termine con la participación de la blanquirroja en Catar. Y bien, a ver, Gareca llegó hace una semana a nuestra capital y la presunción era que él iba a tomar no más de uno o dos días poner su firma. Pero esto se dilató por muchos motivos que contamos a continuación. Fue una semana de espera, siete días de angustia. El 1 de agosto, Ricardo Gareca regresaba a Perú después de casi un mes que pidió para meditar su continuidad. Sus declaraciones en el aeropuerto no le dieron mucha seguridad al hincha blanquirrojo. Simplemente voy a declarar muchas gracias por estar. Y el tiempo que dije que me iba a tomar, bueno, es lo que había pedido en la conferencia de prensa a los dirigentes. Y bueno, es lo único que voy a quedar. Así que muchas gracias por estar. Que renueve, único. Nada más. Que renueve. La gente lo necesita. El fútbol peruano ahorita está avanzando muy bien con Gareca y necesitamos que Gareca continúe. Al día siguiente, la reunión matutina con Oblitas cerraba lo deportivo. El proyecto como tal fue aprobado por el Tigre. Pero el pendiente llegaba por la noche. Con Edwin Oviedo conversaron sobre el tema económico y sus dudas extradeportivas por la situación que hoy rodea al presidente de la federación. El sábado pasado, el directorio respaldaba y aceptaba sus condiciones como lo indicaba el comunicado oficial. Además de casi asegurar que Perú seguiría en manos de aquel que nos llevó a Rusia. Yo lo único que puedo garantizar es que Ricardo Gareca tiene todo el respaldo y en este momento el presidente y el secretario general deben tomar cartas en el asunto facultado por el directorio para cerrar el tema contractual con Ricardo. A pesar de la confianza dirigencial tocaba un fin de semana más de reflexión del profe, seguro evaluando pros y contras junto a su abogado. Mientras seguíamos esperando la respuesta, Oviedo apareció. Ya firmó, ya firmó. Estamos conversando, es un proceso, les pido por paciencia. Todos queremos que se concrete. Tenemos la enorme responsabilidad y queremos que por favor se se concrete. Hay que tener paciencia. Tras una semana de espera, ambas partes llegaron a un acuerdo. Ricardo Gareca seguirá siendo el entrenador de la selección peruana. El contrato ya se firmó y en las próximas horas se hará oficial. Bueno, ¿quién presentará mañana a Ricardo Gareca al mediodía en la Videna? Vamos a enterarnos porque parece que Oviedo no va a estar en la presentación. No. Y parece que tampoco Oblitas. Yo no lo entiendo, tendría que estar uno de los dos para darle la bienvenida. Solo Gareca es lo que importa. No, en este caso tendría que ser los dos. Yo creo que lo ideal es que Oviedo u Oblitas presenten a Gareca en lo que corresponde. ¿Y por qué no estarían? Dicen que no, pero tendrían que estar. Y además de eso, vamos a revisar los números de Ricardo Gareca. Tres años y tres meses al frente de la selección. 46 partidos, una histórica clasificación a un mundial. Un tercer lugar en la Copa América, la mejor posición peruana en un ranking FIFA y un proceso que terminó su primera etapa con un país pidiendo de vuelta a un técnico que decidió quedarse cuatro años más. Ricardo Gareca estuvo en la banca peruana, 46 partidos entre amistosos. Copa América, eliminatorias y Copa del Mundo. Con un saldo favorable de 21 victorias, 12 empates y 13 derrotas. En él, la selección ganó el 54% de los puntos que disputó. La Copa América tuvo al Perú de Gareca protagonista en dos ediciones. Chile 2015 hizo debutar el proceso. Perú terminó segundo en su grupo detrás de Brasil, superando a Colombia y Venezuela. Bolivia en cuartos lo llevó a semifinales. Derrota ante el anfitrión y a pelear el tercer lugar ante Paraguay. Perú medalla de bronce en una copa que iluminaba el proceso. Un año después, la Copa América Centenario vio otra luz de esperanza en la selección. Sin varios experimentados, los jóvenes salieron al frente. Perú ganó su grupo, eliminó a Brasil y se despidió en cuartos de final sin perder un partido. Sumando ambas copas, Perú ganó el 60% de puntos. La eliminatoria se sufrió de principio a fin. En 18 partidos sudamericanos, Perú llegó al quinto lugar que nos llevó al repechaje con 26 puntos. Nueva Zelanda fue el último peldaño para cumplir el sueño mundialista después de 36 años. En 20 partidos se ganó el 45% de puntos disputados. La Copa del Mundo nos dejó en la primera fase, con un triunfo ante Australia y derrotas ante Dinamarca y Francia. El nuevo objetivo ahora apunta hacia la Copa América de Brasil 2019 y el Mundial de Qatar 2022. Vienen partidos amistosos, ¿no? Para la selección peruana. Con buenos rivales, ¿ah? Muy buenos rivales, muy exigentes, que te desnudan. Y vamos a decir, Gareca va a convocar jugadores nuevos, va a mantener los suyos, qué va a hacer con los que no tienen continuidad, algunos de ellos no han tenido un buen reenganche con sus clubes. Todo este tema, todos estos detalles, lo que se va a encontrar Gareca en su reentrer a la selección, se los contamos a continuación. Cruzó la valla que parecía más infranqueable, pero tras Rusia los objetivos no son menos auspiciosos. Qatar será el éxtasis final, aunque antes Gareca tendrá que forjarse un camino lleno de retos permanentes. Previo a la eliminatoria y la Copa América, están los amistosos. En un par de semanas se conocerá la primera convocatoria tras su renovación. Holanda y Alemania esperan en Europa en septiembre para el reestreno, y Chile lo hará en Miami para octubre. Ese mes falta confirmarse otro encuentro preparatorio, y en noviembre hay dos fechas más por Copar. Con seis duelos este 2018, el próximo año lo recibirán otros dos, entrado marzo. Después vendrá la esperada Copa América de Brasil, donde las expectativas, vaya que ahora, son más ambiciosas. Posteriormente se jugarán un par de amistosos adicionales en septiembre, para que en octubre de 2019 se inicie nuevamente el sueño mundialista. La carrera de largo aliento que nos lleve por segunda vez consecutiva a la máxima fiesta del fútbol. Qatar es el verdadero desafío de Gareca, 18 partidos que logró...